En un pueblo solitario vivía el viejo Don Pablito Era un hombre a todo dar que tenía tres nietecitos El más chico de la tercia ya tenía cuarenta y cinco Y al igual que sus hermanos nunca supo del oficio Don Pablito preocupado por no dejarles pendientes Decidió heredar en vida para no dejar pleitos fuertes Fue a buscar al escribano Era un hombre de confianza y acabado el testamento lo fue a leer a su casa Y al estar el escribano con toda la bola de nietecitos Así decía el testamento aparente A mi nieto Rogaciano le voy a agrandar el rancho Pues le dejo media hectárea con seis vacas y un marrano A mi nieto Joaquincillo por siempre andar de mal hora Le van a quedar los burros pa' que le menea la cola Falta a mi nieto Agapito si ha sido buen muchacho Pero por ser borrachito le va a tocar puro no Se agüite abuelito A mi no me deje nada Ella le hice gastar mucho por andar en la parrada No te preocupe abuelito A mi no me deje nada Ella le hice gastar mucho por siempre andar de caramba Y así suenan los calameños de la sierra pariente En un pueblo solitario vivía el viejo San Pablo Que era un hombre a todo dar Que tenía tres nietecitos El más chico de la tercia Ya tenía cuarenta y cinco Y al igual que sus hermanos Nunca sopo del oficio Don Pablito preocupado Por no dejarme pendiente Decidió heredar en vida Pa' no dejar treitos fuertes Fue a buscar al escribano Que era un hombre de confianza Y acabado el testamento En los paletas a su casa Y cuando llegue el escribano Con toda la bola de nietos Así decía el testamento pariente A mi nieto rogaciano Le voy a agrandar el rancho Pues le dejo media hectárea Con seis vacas y un marrano A mi nieto Joaquincillo Porque en brandas de manora Le van a quedar los borros Pa' que le venían la cola Pues la mina es tu agachito Se ha sido buen muchacho Pero pa' ser borrachito Le va a tocar por honor Se agüete abuelito A mi no me deje nada Yo ya le hice gastar mucho Por andar en la parranda No te preocupes abuelito A mi no me deje nada Yo ya le hice gastar mucho Por siempre andar de caramba Y así nos vamos Con el pasito cierreño A mi no me deje nada